Jalisco sin duda alguna es el gigante agroalimentario de nuestro país. Un gigante agroalimentario que garantiza y da certeza en torno a los alimentos que pueden llegar a los mexicanos y no solo a los mexicanos, sino también a nivel internacional con esos convenios, esos acercamientos que se tienen con otros países, con otros continentes. Es importante el papel que juega Jalisco desde el sector del campo. Hoy vamos a platicar en particular sobre este programa Jalisco produce, Jalisco consume, que inició con todo un proyecto social que ha dado excelentes resultados, beneficiando a familias de escasos recursos, pero sobre todo también dándole un impulso a todos aquellos que se dedican al sector del campo. Le invitamos a que se quede con nosotros, soy Fabián Sánchez, y le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañe en este viaje por el mundo de los negocios a través de esta emisión. Hoy platicando, insisto, sobre el sector del campo. Desde este momento a su disposición los números telefónicos 3030-5307 para que nos haga llegar comentarios, sugerencias, opiniones, puntos de vista. Todos son muy valiosos y usted enriquece esta emisión. Por ello le convocamos para que participe. Antes de entrar de lleno a la charla, quisiera convocarle a usted para que participe por las diferentes convocatorias y propuestas que nos hacen nuestros amigos emprendedores. Tenemos para esta noche la invitación por parte de nuestros amigos de Salsas y Aguapica para que se lleve este paquete completo. Es un paquete de todos los productos que ellos han podido consolidar, que va desde el chile habanero, la combinación del chile de árbol con limón, el tradicional chile etiqueta negra y sobre todo también un chile para los pequeños, una salsa que aunque tiene picante, su picor es tan bajito que todos los niños, toda la familia lo puede consumir. Entonces, viene desde el municipio de Aguapica, un municipio que por cierto, pues es identificado a nivel internacional por el alto estándar de calidad que tiene en su producción el chile. Bueno, también le queremos invitar para que participe porque hoy vamos a entregar ya la botella de crema de café Yamal, una empresa que surge aquí en el estado de Jalisco, que ha tenido muy buenos rendimientos, principalmente en la comercialización del producto a nivel internacional. Los turistas han demandado este producto que tiene su esencia y su naturaleza desde el estado de Jalisco. También tenemos de nuestros buenos amigos de Castalia el kit de catálogos para todos aquellos que están buscando una fuente de ingresos adicional, si es que están trabajando, si no lo están haciendo y pertenecen a una familia que quiere mejorar sus ingresos, pues con mucho gusto está la invitación porque además los catálogos incluyen la membresía para que desde el primer momento en que usted lo tenga ya pueda comenzar a iniciar su negocio, pueda comenzar con las ventas a través del sector de la moda. Y bueno, hoy se suman también rápidamente, le comenta a usted, pases para las fiestas de octubre. Estas cortesías son directamente para los juegos, son juegos tanto para niños como para adultos. Entonces tenemos estas cortesías para los juegos ahí en fiestas de octubre. Un evento que se ha convertido en una tradición, un evento que es reconocido por todos a nivel internacional. Bueno, dicho lo anterior, quiero compartir con ustedes que en el año en curso los mexicanos hemos podido observar incremento en el precio del combustible, que ha sido de gran impacto para todos. De igual manera, la inflación ha afectado los productos básicos generando gastos mayores para las familias mexicanas, obviamente por el transporte, ¿no?, que significa y la operación de estos productos. Es por este motivo que surgió en el estado de Jalisco un programa llamado Jalisco Produce, Jalisco Consume. Este tiene la finalidad de mitigar los impactos que, bueno, pues está generando esta situación y pone a la disposición del consumidor productos básicos directos del campo, de calidad y a un bajo precio, ayudando así a las diferentes colonias y, pues de alguna manera estratégica, impulsando a las familias jaliscienses. La Secretaría de Desarrollo Rural busca diferentes productores que ofrezan alimentos para venderlos a las diferentes comunidades y estamos hablando de productos de buena calidad, productos que son consumidos por las familias, pero sobre todo a bajos precios, impulsando obviamente a las diferentes cadenas, pero ofreciendo también una oportunidad de apoyo a las familias. Este programa inició hace 39 semanas y se han realizado un total de 98 caravanas, aproximadamente beneficiando a 52,246 familias al venderse más. Nomás imagínense el impacto que ha tenido, 356 toneladas de alimentos. La intención de este programa no es que los productores pierdan dinero, sino por el contrario, que los productores sean accesibles, es decir, con sus productos que los acerquen directamente a las familias y esto vaya logrando el crecimiento económico de todas las cadenas productivas que se tienen en nuestro estado de Jalisco. Es así como surge una estrategia, si bien es cierto, comenzó con un carácter social, pues también tiene un impacto económico de desarrollo para todos los productores y emprendedores del sector del campo. Es para mí un honor y agradecimiento que esté con nosotros Paulina Vera García, quien es vocera de la caravana Jalisco Produce, Jalisco Consume, de la Secretaría de Desarrollo. Buenas noches, bienvenida a esta emisión de C7 Negocios. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Bueno, un programa, insisto yo, que surgió con un proyecto social, un programa que en su momento era para beneficiar a las familias de escasos recursos tras el impacto que significó el incremento de los combustibles, obviamente por el traslado de las mercancías, el impacto económico en materia de transporte y demás. Pero que ha dado resultados, un programa que ha permitido que cada vez sean más las familias que se beneficien por productos de calidad que se logran, que se consolidan desde Jalisco. ¿Cómo ha evolucionado esta caravana? ¿Qué tan bien les está yendo? Sí, bueno, nosotros iniciamos en el mes de enero con la primera caravana, que sin mucha experiencia, por toda la situación que se daba, sobre todo ya como lo mencionaste en el alza del combustible, entonces empezamos a hacer diferentes caravanas durante la semana y nos dimos cuenta que realmente era un programa que la ciudadanía valoraba mucho, porque el hecho de que nosotros nos acercáramos a cada una de las colonias, lo que para ellos representaba un ahorro en traslado, no ir a un mercado o no moverse a un tianguis y aparte poder ahorrarse dentro de la caravana algunos pesos, es muy significativo para ellos. Entonces ha sido... Se iba acumulando, ¿no?, estos ahorros, el ahorro de un producto o de otro, el evitar el transporte, ya iba generando beneficios. Sí, así es, el hecho de sumar cada uno de los ahorros, aunque fuera un peso o dos pesos, al término de la caravana pues ya tenías un ahorro del 30% aproximadamente, que ha sido una de las cosas que nosotros hemos podido constatar con cada una de las familias de Jalisco que se acerca a las caravanas. Esto fue la razón de ser por la que comenzó este proyecto, después tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario de Desarrollo Rural aquí en Jalisco y Torpadilla y nos decía, bueno, es que cada vez se están sumando más los productores, es decir, ahora los productores lo han visto como un polo de oportunidad, primero porque posicionan sus productos, bálgame la redundancia, es decir, dan a conocer lo que se está generando desde el Estado de Jalisco y segundo, pues el trato es directo con el consumidor. Sí, así es, de hecho ha sido también una buena respuesta de parte de los productores, porque cada día se incrementan más los productores que van a cada una de estas caravanas, simplemente ya como lo mencionaba y también el secretario Héctor Padilla, pues es importante porque llegan a colonias que no tenían la oportunidad de estar los productos, en el caso por ejemplo de las salsas, pues para ellos es abrir un mercado nuevo y aparte tratar directamente con cada uno de los ciudadanos que van y compran y les gusta el producto y después dicen, bueno, ¿dónde lo encuentran? ¿Es conquistar al consumidor? Sí. También es una estrategia de conquista al consumidor con un producto de calidad, con un producto innovador, con un producto diferente. Sabemos que en el campo la innovación ha sido tarea fundamental, ¿no?, en la que se está trabajando, por tanto por la parte institucional, la parte académica y por los propios productores. Sí, es muy padre que puedan llegar, por ejemplo, las familias y acercarse y encontrarse productos que a veces ni se imaginaba. O sea, por ejemplo, han tenido en estos espacios invitados, por ejemplo, como la mermelada de tamarindo, que muchas de las veces pues no la encuentras comercialmente y es un producto que tiene una calidad y muy buen precio. Entonces, como ese producto puedes ir encontrando en la caravana otro tipo de alimentos que en ocasiones complementan tu alimentación. Podríamos decir que esto es parte de la clave del éxito de este evento porque, bueno, yo me atrevo a decir, inició como un ensayo, ¿no?, como una necesidad. Sin embargo, se ha venido consolidando, ha venido creciendo, el número de productos que han sido comercializados a través de esta caravana lo constata, ¿no? Sí, así es. Es un área de oportunidad tanto para las familias de Jalisco que se acercan y ahorran, como también para los productores que puedan ofertar sus productos en colonias que en algún momento no pensaron llegar ahí, sino nada más a través de ciertas cadenas comerciales. ¿Productos como cuáles? ¿Productos como de qué tipo son los que ya estamos viendo? Obviamente, me imagino yo, están incluidos los de la canasta básica. Sí, así es. Tenemos frutas y verduras, que es uno de los alimentos que diario comemos. Consumimos. Así es. Y también lo complementamos con las proteínas, como puede ser carne, pescado, pollo, carne de res. Y de ahí en más se van sumando con complementos de la agroindustria, que ya llevan un proceso extra. Y aparte tenemos el apoyo de Diconza, que también ha sido importante para darle un complemento, sobre todo en la parte de abarrotes. Me llama la atención mucho esta parte que mencionas de las proteínas. Por ejemplo, el pescado, pollo, me imagino también está implicado en este proceso de comercialización. Los cárnicos, que luego comprarlos en la vía pública significan un riesgo. Aquí estamos hablando de productos o que son certificados o que tienen altos estándares de calidad. Es decir, también hay un control dentro del proceso para integrar a los productores que están participando en la caravana. Es decir, le están vendiendo seguridad al cliente. Sí, así es. Por ejemplo, el tema del pescado, que realmente viene de mano de los pescadores. Entonces, el proceso no es tan largo. Fruto, fresco. Exactamente. Muchas de las veces lo pescan por la mañana antes de llegar a la caravana. Así es de que es de total calidad. Viene con todas las cuestiones de cuidados, de higiene, para que pueda llegar a la mano de las familias 100% en buen estado. ¿Las granjas participan? Sí, así es. Tenemos las granjas de zona metropolitana cercana y de algunos de los municipios que también el traslado no es tan lejano, sino que llegan rápido. ¿Qué tanto se ahorra el consumidor? Ya mencionabas que si lo generalizamos es un 30%, pero vayamos de producto a producto, ¿qué tanto se ahorra un consumidor en un producto en general, el aproximado? Es decir, si yo lo compro en el supermercado, ¿me cuesta qué tanto porcentaje más? En la sección de frutas y verduras, el ahorro va del 15 al 20% aproximadamente, donde sí tenemos el impacto mayor es en la cuestión de proteínas, como viene siendo la tilapia, que es el pescado que se maneja dentro de la caravana. Un éxito, las tilapias, ¿no? No, buenísimas. Son súper ricas y muchas de las veces en las colonias no llega ese tipo de productos, porque tienen que trasladarse al mercado del mar o a alguno de los supermercados, que en ocasiones ya están congelados y llegan totalmente fresco. Sí, va pasando el tiempo. Exactamente, la tilapia, entonces llega para prepararse y pues en súper buen estado y súper rica. Sí, aquí han venido muchos emprendedores con tilapias, incluso ha sido uno de los segmentos muy demandados en C7 Negocios, primero por su delicia, segundo por su frescura que se da a través de las diferentes granjas y tercero por la calidad del producto que se está logrando aquí en el estado de Jalisco. Vamos a ir a una breve pausa, quédese con nosotros, vamos a conocer yo cómo puedo consultar o cómo puedo ir evaluando o detectando dónde se van a llevar a cabo las caravanas, cuándo va a llegar a mi colonia, si tiene ya un principio y un fin, si estas caravanas continuarán, si yo soy productor y quiero también incluirme dentro de esta estrategia de comercialización y de beneficio social, pues también si lo puedo hacer. Todos estos detalles los vamos a platicar, si les parece bien, al regresar de la pausa. 3030-5307, nuestros números telefónicos, vamos a la pausa, regresamos. Híjole, ya se nos hizo agua la boca con tantos productos que se ofrecen dentro de este gran proyecto que es Jalisco Produce, Jalisco Consume. Estábamos viendo que más allá del producto como tal, dentro de estos procesos y visitas a las diferentes colonias, principalmente a la zona metropolitana de Guadalajara, que ya está incrementándose como un proceso, insisto, que en su momento surgió con carácter social y que de acuerdo a los beneficios y el aprovechamiento que ha significado, pues también se ha convertido en una muy buena propuesta de impulso para los productores. Y bueno, ya verá usted de qué se trata, porque a mí ya se me antojó por ahí una hamburguesa muy especial, que allá estaremos platicando de qué se trata, para que siga con nosotros y nos haga llegar sus comentarios. Si usted ha tenido la oportunidad de participar dentro de este programa, se visita las colonias, pero también las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural, ahí se han realizado algunas jornadas, ¿no? Sí, así es, tenemos el punto fijo en la Secretaría de Desarrollo Rural, que es todos los miércoles de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los miércoles ahí sin falta. Así es. En las instalaciones de la cedera. Sí, así es, ahí los esperamos todos los miércoles. Bueno, pues habrá que irlos a visitar. Edgar o Quesada Torres de la Tifanía. Dice, ¿cómo sé cuándo toca en mi colonia y o dónde puedo yo consultar el calendario para checar si le toca a mi colonia? ¿Ustedes tienen, me imagino, una página por internet donde se está dando aviso? Bueno, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, de DIF Jalisco y de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, son las tres redes sociales, tanto Facebook, Twitter y Facebook, donde se está informando a toda la ciudadanía. ¿Pero hay un calendario ya definido o todavía no? Sí, se van rotando las colonias, sobre todo por la demanda que hemos tenido durante estos meses, que ha sido importante. Sí comentarles que nos llegan muchas peticiones y que a veces es complicado atender todas, pero vamos poco a poco tratando de llegar a cada una de las colonias. O sea, el proyecto está creciendo, ¿no? Sí, así es. Oye, ¿cuántas visitas se da a una colonia? Por ejemplo, la más visitada, la más concurrida, ¿cuántas visitas han tenido? Bueno, hasta el momento tenemos un aproximado de dos visitas más o menos. Sí, porque tratamos de a lo mejor no regresar a la misma colonia, sino a la vecina para que también puedan tener esa oportunidad otras de las personas que vivan cerca. Y el traslado sea cercano, de todas maneras. Sí, así es. Entonces, ir beneficiando la mayor parte de familias de Jalisco que se pueda. Perfecto. Joaquín Cortés, de la Colonia Blatos, nos dice cómo saber dónde estará la caravana. Bueno, ya decíamos, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y a través del DIF Jalisco. Así es. Muy bien, ahí podemos estar consultando. Juanita Esparza de Artesanos, manda una felicitación a nuestra invitada, a su servidor, lo cual le agradecemos muchísimo. A don Federico Velas Cruzúa de Chapultepec Country, gracias por el comentario. Una felicitación a nuestra invitada, a todo el staff, a todo el equipo. Muchísimas gracias. Alejandro Gómez Contreras, también le agradecemos. A Mercedes Hernández Esqueda, de la Colonia Guadalupana. Muy buen programa. Hombre, muchas gracias. Julio Galeana Pérez, de San Juan Bosco. Felicidades, hombre, a nuestra invitada, a su servidor, muy amable. Le agradecemos. Sofía Gómez Contreras, de La Perla, felicitaciones por el programa. Nos preguntan que si hay apoyos para los emprendedores. Bueno, una alternativa de todos los emprendedores tiene que ver con que también están abiertas las puertas para que se vayan integrando a estas caravanas, los productores de... Pero ¿tienen que ser solo productores del sector del campo o pueden ser ya aquellos que le dan valor agregado? No, está abierto para todos. Tenemos diferentes mercados, o sea, tanto en una colonia como en la Secretaría de Desarrollo Rural o en el punto de DIF Jalisco, que lo hacemos cada 15 días. Es importante que puedan acercarse con nosotros al acceder al piso 1, al área de comercialización para ofertar los productos quienes producen directamente o también quienes le dan un valor agregado a cada uno de los productos. Sí, porque por ejemplo nosotros conocemos a muchos emprendedores que, bueno, están elaborando mermeladas a través de ciertos frutos. Vaya a la tuna y dicen, bueno, yo hago mi mermelada de tuna y no soy productor de tuna, pero sí tengo este producto. ¿Se pueden acercar con ustedes? Sí, así es. Todos son bienvenidos para que se puedan integrar con nosotros en las caravanas de Jalisco Produce, Jalisco Consumo. ¿Qué tienen que hacer? Ir al piso 1 de la Secretaría de Desarrollo Rural, al área de comercialización, y acercarse y decir que quieran participar con nosotros en las caravanas. Muy bien, pues ahí están. Sin duda se estarán anotando muchos, aquí conocemos a muchos emprendedores que han estado con nosotros en esta mesa, en esta charla, y sin duda se estarán acercando ahí con ustedes. José Antonio Padilla Sánchez de Santa Mónica, manda salud a nuestra invitada, a su servidor. Muy buenos productos y accesibles nos comparte lo que se ofrece ahí en la caravana. Jorge Castañeda, felicitaciones por el programa y por el contenido. Queremos invitarle a usted a que participe, los números están a su disposición, 30305307. ¿Qué experiencia ha tenido usted con las caravanas Jalisco Produce, Jalisco Consume? Son caravanas que, lo decíamos al inicio de esta charla, surgieron con un interés de apoyo económico principalmente a las familias. Sin embargo, pues también se ha convertido en un polo de oportunidad para todos aquellos productores y emprendedores del estado de Jalisco que dan a conocer sus productos y los llevan directamente a la mesa de los consumidores. Es una estrategia en la cual pues también están participando las diferentes colonias que se acercan a ustedes. ¿Cómo le hacen? ¿Quiénes son los que de alguna manera se acercan a la Secretaría de Desarrollo Rural? Les dicen, oye, yo quiero que mi colonia vaya a la caravana. Sí, bueno, nosotros aceptamos todas las peticiones porque muchas de las veces llegamos a una colonia y vecinos de otras nos dicen, oye, hay oportunidad de que vayan a nuestra colonia, vamos haciendo el listado, así es, y empezamos a hacer una agenda y un programa donde podamos visitar la mayor cantidad de colonias posibles. ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta para decidir y definir la visita a una colonia? Es importante que puedan tener un espacio público donde se pueda montar la caravana, eso es muy importante y que esté en las condiciones lo más adecuado posible, porque si son un montaje de alrededor de 20 toldos de 3x3, entonces para no perjudicar la movilidad de la zona tratamos que sean en parques, en explanadas, así es, entonces para, porque muchas de las veces nos dicen, vénganse a mi colonia, pero no existen esas condiciones, entonces tratamos de buscar ese tipo de espacios que también sean seguros para las personas que nos visiten y que puedan de alguna u otra manera llegar sin problema también. Oye, estaba viendo las imágenes que en este momento estábamos mostrando, cómo, pues hay productos de todo tipo, ¿no? Desde frutas, verduras, hasta proteínas y esos elementos con valor agregados, como las salsas, veía yo en ese momento algunas salsas, unas mermeladas, ahí estamos viendo los quesos, es decir, la variedad de productos que se generan en el estado de Jalisco son impresionantes. ¿Tú te habías imaginado cuando comenzó esta historia la cantidad de productos que se consolidan en nuestra entidad? La verdad es que ha sido una muestra muy interesante de la capacidad que tenemos de hacer productos. Iniciamos la primera caravana alrededor de 20 productos, repitiendo sobre todo los lácteos que tenían diferentes presentaciones, pero ya ahorita tenemos una variedad de arriba de 100 productos que donde tú puedes llegar y puedes decir, bueno, necesito esto o puedes escoger el queso que más te guste, porque también es eso, llegar con lo que tú comes cotidianamente. Entonces son cosas importantes que puedas ir a la caravana y comprar y sobre todo tener lo que comes cotidianamente y con un ahorro, que es lo más importante. Nos dice Fernando López de Chapalita Inc. Dice, nosotros tenemos mucho interés de ir a comprar, ¿saben cuál es el calendario, dónde van a estar y en qué colonias? Bueno, de entrada lo que sí le anticipamos es que en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural hay todos los miércoles. ¿A partir de qué horario? De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y esto es todos los miércoles, ¿verdad? Sí, así es. ¿No es un miércoles, sí un miércoles, no nada de eso? No, ese no tiene pierda, todos los miércoles ahí los esperamos. Ángel Lucio Espinosa de Los Portales, le agradecemos el reporte telefónico. Por ejemplo, también nos comentan que ojalá crezca el número de caravanas. Nos dice, ¿hay varias o solo es una? Son itinerantes, ¿no? Hay una que es fija, que es la de los miércoles, dijimos, y las otras, ¿qué día se realiza? Bueno, depende mucho del día de la colonia a la que asistamos, porque lo que revisamos es que no nos encontremos un tianguis en la colonia, que eso también es importante hacérselo saber a las personas, porque a veces nos piden que vayamos a la colonia, pero tienen un tianguis, ¿no? Entonces tratamos de que sea en otro día. Que no coincida. Exactamente, sobre todo para cuidar que si necesitan un producto puedan comprarlo el día de tianguis o puedan ir con nosotros en otra ocasión. Claro, y estamos hablando de productos de primera calidad, ustedes hacen un muestreo, una evaluación, una revisión de los productos que se van integrando. Entonces hay una invitación también para los productores a que vayan y presenten su proyecto en el piso 1 de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural. El número telefónico de todos aquellos que quieran y digan, ¿sabes qué? Yo le quiero apostar a estas caravanas. Sí, es 3030-0600. Ahí los esperamos para que puedan recibir información vía telefónica. Fíjate, fue más directa Mónica Delgado Guardado que te pregunta directamente ¿cuándo van a ir a la colonia Lázaro Cárdenas? Bueno, con mucho gusto. Hoy tomamos el dato y nos lo llevamos de tarea para poderle contestar. Bueno, pues ahí tiene usted. La invitación es que participe. Hay que impulsar lo nuestro. Mucho hemos mencionado que hay que consumir lo nuestro. No hay que olvidarnos también de lo que llega porque también genera riqueza y genera dinamismo económico. Pero sin duda, si hablamos de alimentos, pues nada más y nada menos que Jalisco es el gigante agroalimentario. Sí, así es. Es el estado principal que produce alimentos, ya no solo a nivel nacional, lo podemos presumir con todas sus letras, a nivel internacional, está dando Jalisco certeza alimentaria a muchos países del mundo, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias a Paulina Vera García, quien es vocera de la caravana Jalisco Produce Jalisco Consume, por habernos acompañado en esta emisión. Y te vamos a pedir, por favor, que seas tan amable de darnos a conocer quién se lleva la botella de licor de Yamal. El ganador, en este caso, el afortunado es... Elda Gabriela Cervantes Mendoza. ¿De qué colonia es? Es del sector Libertad. Perfecto, ya tiene su botella. Muchísimas gracias por su participación a todas las personas. Y le queremos agradecer a Paulina Vera García, vocera de la caravana Jalisco Produce Jalisco Consume, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Nos vamos al noticiero. Soy Fabián Sánchez. Pásenla bien. ¡Gracias! ¡Gracias!